Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos es el primer programa de Gerencia, Innovación y Emprendimiento. Y está al servicio de la comunidad para transmitir ideas innovadoras que contribuyan al éxito de la gerencia. Por eso estamos haciendo además hoy una conexión con el señor Carlos Isil, la conexión telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas. ¿Cómo están los amigos de Gerencia para Todos? Es un placer escucharte de nuevo. Y bueno, nada, un gran saludo para todos. A ver qué tienes por ahí. Bueno, Carlos, hoy vamos a comentar el tema de la máquina financiera. La importancia de la máquina financiera para construir nuestros propios emprendimientos. Crear nuevos flujos financieros y así poder surfear la inflación. Bueno, tú has sido... Eso suena un poquito como los cuadrantes aquellos de Kiyosaki, ¿no? Efectivamente. De los cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Creo que el segundo libro de Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Es así, es así. Claro, es una, precisamente, uno de los libros, ese que mencionas, es uno de los libros pilares fundamentales para todo emprendedor. Todo emprendedor debe pasar por ahí. Sí, porque ahí te explica que tú puedes tener como empleado, ser empleado, ser autoempleado, ser dueño de empresa o ser inversionista. Y esa mezcla es la que produce, sea como el combustible de la máquina financiera. Aunque a mí en esta época me preocupa la máquina financiera no solamente la problemática económica en general, sino que también hay una gran escasez de repuestos. Imagínate tú, si un carro o un taxista no le puede cambiar el caucho al taxi, imagínate tú, si se daña un repuesto de la máquina financiera, ¿a dónde lo consigue? Bueno, al construir tu propia máquina financiera, fíjate, Carlos, al construir tu propia máquina financiera, debes pensar en los componentes que estén a tu alcance, emprendimientos que estén al alcance de todos. De eso se trata. Comenzar con un emprendimiento pequeño a la escala de cada quien. Es correcto. No, y muchas veces tú sabes que a veces la gente tiende a buscar ideas que son como demasiado amplias, cuando en realidad no hace falta abarcar todo un tema. Por ejemplo, cuando suene que quiere hacer un emprendimiento de salud, no tiene que abarcar todos los temas que existen después porque eso es demasiado grande. Tú de repente te enfocas en un nicho y perfectamente ese nicho puede convertirse en un ingreso suficiente y sustancial que justifique todo tu proyecto de emprendimiento. Mira, de hecho, uno de los emprendimientos interesantes en Venezuela es el emprendimiento artístico, el emprendimiento creativo, como es el caso tuyo, Carlos. Carlos Sicilia es un humorista que, bueno, ha desarrollado su humor en diversas formas y una de esas formas, muy interesante, es el del stand-up comedy. Eso es correcto. Bueno, aquí afortunadamente jugó muy bien la versión más americana, a pesar de que realmente, mire, siendo honesto con la verdad, técnicamente el stand-up comedy siempre ha existido en las manos, básicamente, de Claudio Nassau. El stand-up comedy puro como tal es cuando un comediante se enfrenta al público sin ningún tipo de recurso auxiliar, simplemente el público, el micrófono y él. Entonces, por lo menos, desde ese punto de vista, no son comediantes de stand-up puro, a pesar de ser un comediante más exitoso de Venezuela, ni el conde de Huacharo ni Emilio Lobera, porque el conde usa un personaje y el mito usa un músico y 80% de su show son imitaciones musicales. En el caso, por lo menos, los auténticos stand-up son los que son el limpio, como en el caso más reciente que Claudio, el de Laureano Márquez, por ejemplo. El de Laureano Márquez también, exceptuando esas cosas que a veces inventa, como la dupleta con Luis Vicente León y esas cosas, en su show que como la gira esa que le está haciendo ahora mundial, es simplemente Laureano, micrófono y público. Ese es, digamos, el modelo de negocio original de ese stand-up, tipo Las Vegas, que lo desarrolló el señor George Carlin en los Estados Unidos, en los años 70. George Carlin trabajó con ese proyecto porque venían de una escuela humorística de mucho chiste, tipo Astracampo, muy rochelero, por así decirlo. Y simplemente George Carlin le puso como un toque, no necesariamente intelectual, sino que se puso a decir lo que la gente pensaba, pero que bueno, que no se atreviaba para así decirlo en un escenario. Mira, en todo caso son emprendimientos, Carlos, que tienen derivados como los que tú mencionaste. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Carlos Sicilia. En un instante. Ok, Carlos, vamos a hacer el segundo bloque. Fíjate. Vamos a hacerlo muy cortico. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de innovación, liderazgo y emprendimiento para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Hoy vamos a conversar con el señor Carlos Sicilia. Estamos conversando con el señor Carlos Sicilia sobre la máquina financiera, los emprendimientos. Y claro, él tiene una experiencia interesante en los emprendimientos artísticos y en la aplicación del humor a los negocios. De eso quiero que, por favor, nos hagas algunos comentarios, Carlos. Bueno, eso que acabo de mencionar de último es una cosa que estamos retomando a finales de este año, si Dios quiere, que va a ser precisamente un taller que tenemos de técnicas de humor para presentaciones de negocios. Hay mucha gente que va a presentarse en un banco para mostrar un proyecto, para ver si le dan un crédito, o sencillamente está lanzando un producto nuevo dentro de su compañía, y vienen los jefes de Bogotá, y hay que hacerle la presentación en PowerPoint. La gente siempre, hay muchos ejecutivos que técnicamente están bien informados y bien preparados, pero saben que son un poco rígidos, pues un poco serios. Y a veces, aunque saben que sería muy bueno para la presentación añadirle un poco de humor, pues al no saber la técnica, pues eso mete miedo y prefieren ir por la segura y hacerlo serio de nuevo. Entonces, esto es un curso muy breve, de un solo día, que ayuda y les da herramientas que las pueden usar cualquiera. O sea, no es que se dan a competir en Cantinflas en seis horas, pero sí van a poder dar unos cuantos pasitos, y esos pequeños pasos son los que les van a dar la confianza. Ahora, en relación a lo que... Mira, por cierto, los datos, los datos a quien quiera asistir al curso, vamos a dar tus redes sociales, por favor. Ah, bueno, sí, la información va a estar disponible en precisamente arroba Sicilia Stand Up, tanto en Instagram como en Twitter. Esas son las dos principales redes sociales que estoy manejando. Bueno, realmente sí, tengo problemas con Facebook, porque no he pagado el alquiler de Facebook. Ya el muchacho me mandó los abogados y tal. Tengo un problema muy serio con Facebook, pero yo realmente a mí nunca me gustó esa organización. Yo prefiero vivir en la organización Twitter y en la organización Internet. Bueno, muy bien, puedes mudarte. En relación al concepto de los emprendimientos, hay una cosa muy importante, no importa cuál sea el emprendimiento, que la gente tiene que tomar en cuenta, y es que no hay que escatimar. A pesar de que el comienzo es precisamente un periodo costoso, es un periodo donde se tiene que invertir mucho dinero en un terreno donde hay mucha inseguridad. Oye, hay cosas como que por lo menos si tú estás construyendo tu edificio, cúchale, tú no deberías, pensando en que tu edificio, tu torre, va a durar muchos años y que vas a hacer muchas cosas con este edificio, bien sea alquilar oficinas, venderlas, etc., oye, tú no puedes ponerte a comprar las cabillas más baratas del mercado, ¿me entiendes? Unas cabillas de una dudosa aleación metálica. O sea, hay áreas, como decir, las cabillas, los cimientos, donde no se puede estar. Y mucha gente comete ese error. Mucha gente está construyendo su estructura y cometen el error de pichirrear en zonas que después a la larga se convierten en un costo mucho mayor. Ese ejemplo que has colocado es muy oportuno porque hay que construir bases sólidas. Ese símil con la construcción, en el caso de un emprendimiento de construcción o cualquier tipo de emprendimiento es necesario, por ejemplo, que también la gente se prepare debidamente, que se capacite. Claro, y entonces eso es una de las cosas. Otras veces también la gente pierde la capacidad de observación. Con el curso más importante y el experto más importante de memoria de los Estados Unidos, que creo que convive, Harry Lorraine, que creó ese famoso libro que se llama Cómo desarrollar una supermemoria, la auto-developer superpower memory, en su original en inglés. Y el curso de él se basa en desarrollar la capacidad de observación. Él comienza su libro haciéndote unas preguntas sencillas, como por ejemplo, tú le preguntas a cualquiera, a cualquiera persona que nos esté viviendo en Rueda Capital en este momento, mira, cuál es la luz que está más arriba de un semáforo, la roja o la verde, rápido. Todo el mundo duda. Sí, yo también. ¿Cuántas personas están seguras? ¿Y cuántas veces has visto tú un semáforo en tu vida? ¿Cuántas veces has visto la luz de un semáforo? Innumerables, millares de veces. Y sin embargo, la gente tiene que, así como tuve, Harry, que la arriba es la roja, la verde, no arriba como que es la... ¿Entiendes? Por cierto, que no les voy a dar la respuesta. Sé que hay gente que me está oyendo en este momento y lo estoy seguro y van a tener que salir de su casa, si están en su casa, o fijarse en el próximo semáforo que no les voy a regalar la respuesta para que empiecen a observar desde ahorita. Mira, muchas gracias, Carlos. Cuando observas, igual que si al observar en la vida normal mejora tu memoria, al observar mejora tu capacidad para detectar las oportunidades correctas. Muy bien. Tienes que fijarte mucho, prestar atención, escuchar al que te está hablando, observar y fijarte bien cómo hicieron una determinada vitrina, qué material utilizaron, cómo se conectaron, qué financiamiento es eso. Oye, ¿qué es eso de la tarjeta Payoneer de Mastercard? Explícame. O sea, estar con los oídos abiertos y estar pendiente para que esa observación redunde un beneficio de las oportunidades. Mira, por cierto, Carlos, por cierto, Carlos, que indicaste tener los oídos abiertos y ahí tú tienes una ventaja competitiva. Está, aló, aló, no se oye. Aló, aló. Se oye como, aló. Carlos, muchas gracias por esta participación el día de hoy en Gerencia para todos. Por cierto, vamos a tener a Carlos, al menos semanalmente, aquí también. Perfecto. Mira, y una cosa que vamos a tocar la próxima vez aquí en Capital, si Dios quiere, es una cuestión muy, muy, muy revolucionaria, que además quizás es la gran explicación para la productividad venezolana que la hay en un buen grado en muchas áreas, a pesar de una aparente pérdida de tiempo. Y resulta que hay un doctor en los Estados Unidos que, mira esta pregunta, ¿cuántas horas al día trabaja el corazón? ¿El corazón humano cuántas horas trabaja al día? Todas. Todas las horas, falso. ¿24 horas, Carlos? El corazón trabaja, si entendemos por trabajo, la realización del esfuerzo de empujar la sangre y bombearla, solamente unas 8 horas diarias. El resto descansa porque el corazón empuja y pausa, ¿ves? Y empuja, si tú haces un calco abilimétrico de los empujones, de los bombeos y de las pausas, el corazón trabaja en una hora, en una proporción de 24 minutos trabajando y 36 minutos descansando, para que lo sepa. Interesante. A ese tipo se le ocurrió desarrollar una técnica de trabajo en la cual las personas descansan 36 minutos y solo trabajan 24. Y con ese mecanismo él descargó unos camiones de frutas en Los Ángeles, con un experimento muy famoso, donde los resultados fueron sorprendentes. Los que seguían este plan, este ritmo imitando el corazón, con 36 minutos de descanso en cada hora y solo 24 de esfuerzo, al final era la jornada y en el último pedazo habían descargado 8 veces más cajas de los camiones que los que habían estado trabajando al ritmo normal desde las 9 de la mañana. Pero eso lo vamos a detallar después y le vamos a dar los links y todo para que vean eso extraordinario, porque es como modelar algo que ya hace el cuerpo humano, porque si no, de qué manera, cómo hace un corazón para seguir funcionando y latiendo, por lo menos en un caso como José Vicente Rangel, que tiene 120 años cumplidos. Entonces, escúchale, la única manera es que ese corazón descanse bastante en medio del trabajo, pues. Es así, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos Sicilia, que ha hecho esta comunicación remota con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.